Soy muy parecido también al del carnicero, no con sus diferencias, pero recordemos con un fallo prácticamente igual el año pasado. El grueso del público tiene la idea de que el jurado popular beneficia estos casos. En la provincia de Buenos Aires comenzaron en el año 2015 los juicios por jurados. Y hasta el año pasado hubo 142 condenas y 73 absoluciones. O, 142, guilty, y 73, not guilty. Este fue not guilty. Este fue not guilty, no culpable. Digo esto porque el sistema que se usa, lo vemos todo el tiempo en las series y en las películas anglosajonas. Y 28 veredictos donde, por ser bandas, algunos fueron absueltos y otros fueron condenados. ¿Por qué se dice no culpable y no inocento, sobreseguido? No, no, que no tenés nada que ver. O que yo tengo dudas. Puedes tener dudas, entonces te digo no. La famosa duda razonable, ¿no? Obviamente, tiene que resolver más allá de tu duda razonable. Pero el tema del juicio por jurados no solamente es una manda constitucional. Y yo sé que tiene muchos reparos. Porque el jurado, ya sea en condena o en absolución, no tiene que decir por qué llegó ahí. Lo que pasa es que cuando da un veredicto, en donde hay que fijarse es en las instrucciones que dio el juez. El juez le dice, mire, acá está en juego esto, esto y esto. Si usted resuelve esto, va a pasar tal cosa. Resuelve esto otro, va a pasar tal cosa. Una vez tomada la decisión, los argumentos que dio el juez para explicarle son los argumentos del fallo. Pero sin ser tan técnicos. Lo que quiero decir es, es un procedimiento donde se respeta la igualdad de género. Es un procedimiento en el cual el ciudadano no es idiota y no debe estudiar derechos, sino que debe resolver si lo hizo o no lo hizo o cómo lo hizo. Y es un procedimiento democrático y que transparenta la justicia. Para mí. Y rápido, ¿no? Qué rápido. Ahora, muchos peritos, nosotros estamos acostumbrados a conocer la verdad de acuerdo con las técnicas de los jueces profesionales, de los fiscales profesionales. Eso se da mucho en la justicia federal. Cosa que el juicio por jurado en la justicia federal no está. Esto es para Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Neuquén, dos provincias más que ahora se me escapan, para delitos comunes de más de 15 años de pena. Ahora, Ricardo, yo te quiero preguntar sobre algo puntual, sobre el caso de Villarcataldo. ¿Cómo no? Porque una pericia, o digamos la declaración de peritos, que complicaron a Villarcataldo en una versión inicial, la que él decía que había disparado desde el suelo. Bueno, luego, aparentemente, por lo que decían los peritos, había elementos para pensar que disparó de arriba hacia abajo, cosa que lo complicaba. Explícame de qué manera, digamos, se presentó esto y cómo fue o no desestimado. Es que eso lo saben los jurados. Es decir, todo depende del convencimiento que vos logres en el jurado. O sea, de cómo expongas el caso. También es un nuevo modo de defender a un cliente o también de acusar, porque de algún modo no es que hay que actuar, pero hay que tener como vemencia, ¿no? Y tener que tener emoción. Por ejemplo, estuvo muy bien Villarcataldo cuando declaró. Yo vine de Bolivia a los cinco años, contó su historia y dio una versión que para los jurados, a lo mejor, opacaba la conclusión de la pericia. Y lo pudieron tomar como un todo, como un todo, en el cual no hizo más que defenderse. Es cierto que hubo una instrucción, hubo una investigación y que un juez de garantías dijo no hay que matar para recuperar el botín. Es verdad, todo eso es verdad, pero las pruebas que se tienen que tomar en cuenta en un juicio por jurado son las que se producen en la audiencia, no lo de la instrucción. ¿Se puede repetir? Sí, se puede repetir. ¿Se puede volcar por escrito? Sí, se puede volcar por escrito. Pero las doce personas del pueblo deciden por lo que ven en ese momento ahí en las audiencias, no por lo anterior. Ahora, ¿cómo son elegidas estas personas? Bueno, digo, porque lo vimos mucho en el cine, ¿no? Que incluso... Chepo Guzmán fue jurado. Bueno, exactamente, que querían impugnar la selección de un jurado porque creían que tenía un determinado sesgo. ¿De qué manera se eligen, e imagino que esto con el tiempo, porque esto es la incorporación de algo nuevo o foráneo, se irá perfeccionando también para que no haya ese sesgo? El procedimiento es foráneo. La idea es nacional porque está en la Constitución histórica de 1853 que nunca se cumplió. La elección es jurado. Hay una lista en el padrón electoral del cual se eligen 48, si mal no recuerdo. Y después hay un interrogatorio para... Obviamente que hay prohibiciones legales. Por ejemplo, el funcionario público no puede ser jurado, etc. Pero digo, a la gente común, hay preguntas donde cada parte, defensa y acusación, van viendo hacia dónde se inclina su pensamiento, si va a ser imparcial, si no va a ser imparcial, si se va a guiar solamente por las pruebas que se presenten en el juicio, o ya tiene un preconcepto, si ya viene con la idea de, no, a los ladrones hay que matarlos a todos, o viene con la idea de Villar Cataldo es un santo. Es decir, los preconceptos y demás. No te olvides, en el caso de O.J. Simpson, creo que duró meses la selección del jurado. Meses. Y ese hombre, O.J. Simpson, si vos ves todas las pruebas, desde la óptica de un juez profesional, era culpable de acá a la luna. Sin embargo, lo absolvieron. Bueno, ahí jugó también el entorno, jugó en ese caso el entorno social y lo que se llamó la carta racial, ¿no? Porque te metí la duda, ahí está, te metí la duda de que el policía que intervino era blanco, tenía algún dicho, antecedente con relación a la gente negra, ¡pum! Le metieron la duda al jurado y te absolvieron a un tipo que estaba así. Pero hay que acostumbrarse. Yo quería completar una idea que me parece que es... Eso es interesante, hay que acostumbrarse. Hay que acostumbrarse porque es una nueva forma de llegar a la verdad. Estamos acostumbrados a usar los elementos, ustedes lo saben bien, vos lo saben mejor todavía, que andás por los tribunales, a la técnica de los jueces profesionales, los testimonios, los documentos. Entonces, acá la verdad se logra generalmente con el cross interrogation. ¡Gracias!